Hoy estamos aquí para terminar una trilogía de carreras que ha marcado de verdad un antes y un después en el MTB costarricense. ¿Y cuál es esta carrera? Pues la Trans Costa Rica y en su versión Marathon, de verdad que es un circuito muy particular, es un circuito de 22 kilómetros como se lo conté en el otro video, tenemos que hacer dos vueltas pero lo particular es que es un circuito que bueno por lo menos a mí me ha sacado mi zona de confort y a muchas personas que he conversado con ellos porque tiene cosas que tal vez no es tan común de ver en las carreras, tiene descensos muy técnicos, tiene subidas bastante técnicas, bastante fuertes, tiene trillos, tiene de todo, tiene hasta un salto, esta versión tiene un salto bastante, bastante de respeto. Así que hoy nos vinimos para acá, estamos en Pedregal y vamos a contarles cómo está el ambiente por acá porque de verdad esto es una fiesta. Aquí la gente anda calentando y ahorita a mí me toca salir a las 7 y 5, así que yo también ando calentando un poquito, de verdad que soy un poco nervioso, por dicha llovido estos días entonces la pista está más compacta, así que creo que está un poquito más rápida, más segura, menos suelta el terreno. Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Suscríbete! 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 En este sector la hay que manejar mucho, está muy pendiente de los cambios, está resbaloso, ha llovió mucho anoche a llovió, así que está. y bastante aquí vamos muy físico muy muy físico tenemos otra vez los potreros y ya casi nos vamos a meter los trillos Acabamos de pasar una zona del río con una cuesta llena de barro bien subido aquí vamos en la zona de Salto Ocre y es que me voy a enseñar el trinito Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Excelente! En esta carrera no hay... ...se nace a la parte... ...que no se diga... ...que es tan fácil de descansar... ...es súper física... ...técnica... ¡Suscríbete! ...y aquí nos metemos... ...a parte de los potreros... ...como columpio... ...a sartén... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 las partes que notamos bien. Ayer, que estuve entrenando los dos de todos, así que espero bajarles también. No me lo sé. ¡Visto! 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 Ahora, vamos a entrar a una zona urbana, que es urbana industrial. Perdón. Lo bueno es que la arena está compacta. Porque aquí no se puede pedalear. Es la belleza del lugar. Esto es para que el hombre camine tanto en todo. Lo bueno es que el hombre camine tanto en todo. Lo bueno es que el hombre camine tanto en todo. Lo bueno es que el hombre camine tanto en todo. Música Miren los todos, ya se ha vuelto. Hay que cruzar este río, no quiero que se me moje la botella otra vez, porque esto esta super contaminado. Algo locos, así es todo, así es esto, es lo interesante de esta carrera, segunda vuelta, perfectamente tarde. Bueno, y así se acabó esto, no les pude contar algunas partes, pero las firmé en la primera vuelta porque se me, Mario, se me acabó la batería de la cámara, de la que grabo con la bicicleta, entonces no les pude mostrar algunas partes, pero la verdad, la bajada, ya les pude mostrar, esa bajada está espeluznante, baja uno como me dijo un chaval ahí, como semilla guava, impresionante. Vamos para que la vean un poquito. Bueno, él bajó mejor que yo, a mí me patinó mucho la llanta de atrás, y yo bajé así como ya casi te van en las puertas de San Pedro, pero por dicha, por dicha no. La primera vez bajé más peligroso, y ya la segunda yo creo que el sol la secó un poco, y ya no me derrapó tanto. Bueno, conclusiones de esta carrera, de verdad que es un carrerón buenísimo, totalmente diferente a lo que al menos yo estoy acostumbrado, y mucha gente está acostumbrada, es una carrera así a nivel, o a nivel más alto, no tiene nada que enviarle a carreras internacionales, una organización espectacular, cuidado hasta el último detalle, este, yo les quería decir, para la gente que ve estos videos, digamos, ya ustedes saben, yo no soy ningún élite, ni estoy muy, muy, pero muy, muy lejos de serlo, este, ni siquiera me considero bueno, o sea, soy ahí decente, para el gasto, yo soy una persona que no me dedico solo al ciclismo, al deporte, pues me gusta, y saco rato libre para hacerlo, con eso me basta para poder hacer esto, o sea, lo que quiero llegar es que si yo puedo hacerlo, usted también puede hacerlo, así que, ¿qué tiene interesante inscribirse en una carrera así? Sí, primero nos saca de la zona de confort, y sentir la adrenalina de competir es de verdad indescriptible, tienen que, tienen que vivirlo para que lo sientan, la verdad, deberían alguna vez en la vida participar en una carrera, no importa el lugar en que lleguen, eso no es lo importante, lo importante es salir de esa zona de confort, y atreverse, ver, estar en la meta, listo para salir, de verdad que, que es un nervio, una adrenalina súper buena, este, eh, se lo recomiendo, se lo recomiendo, en la vida hay que fijarse retos, salir de la zona de confort, y participar en esto, de verdad que es una experiencia, gracias a todas las personas que hicieron posibles esta carrera, trans-Costa Rica, 7C, tomateros, etc., y si se me olvida alguien, ahí me disculpa, gracias a zona Pedregal, zona deportiva Pedregal, porque, eh, la verdad han hecho algo, este, eh, increíble, esto es de verdad que, de otro, de otro planeta, así que, espero que les haya gustado el video, yo estoy aquí apenas, eh, reviviendo el palizón, y nos vemos en el próximo video, gracias gente!